En la serie de campeones, vamos a hacer canto, a la actividad de la media luna. Atención, señor Trabatás, en la carrera de los participantes de la serie de campeones, al ingreso de la media luna en el siguiente orden. Con el 2, el club Linawa Kenchi, Fernando Masilla, Agustín Masilla, que es el club médico del pasado. Con el 3, el club, Ignacio Díaz, Vicencio, Alejandro Marín, que es Puliente y Villanosa. Con el 4, el club de los clubes Alcagua y Linawa, el Jardotato y Mauricio Presoto, y el 29 de la mañana. Con el 5, el club de los clubes Castro y Chorichas, Viste Puertes y Gine Puñoz, y el consejero de la mañana. Con el 6, el club Chorichas, Francisco Navarro, que fue en Las Vargas, y el grande de Paterina. Con el 7, el club de los clubes Castro, Carlos Olavarri, y Juan Obamontes, y Montesípe, con el 8, el abogado de la fundación de Equipo, y Valena, que ha dado a un grupo de clubes, en la ciudad y el padre exacto, se han desplazado el raíz. Con el 6, el club de los clubes Castro, y el padre exacto, se han desplazado el raíz. Con el 6, el padre exacto, se han desplazado el raíz. Con el 6, el padre exacto, se han desplazado el raíz. Con el 6, el padre exacto, se han desplazado el raíz. Con el 6, el padre exacto, se han desplazado el raíz. Con el 5, el padre exacto, se han desplazado el raíz. Por el asilio contra la presión, la tumba será de los libres. Por el asilio contra la presión, por el asilio contra la presión, por el asilio contra la presión. Gracias por ver el video. Gracias a la empresa, gracias a su fuerte, a la ciudad de Pueblo Sur, el señor Clemente, el acceso del club Marilín, don Fernando Paso, a la asociación Marín Torres, a la tabatería del Potrillo, a transporte extractivo, señorías, a los padres de la familia Azul, a Martín, y a la tabatería del Tanto Moyo, para que pedimos un fuerte y cariñoso. Muchas gracias, por más un dolor, para correr el noviembre. Este de noviembre del silencio, se pone en ceremonia la asociación Marín Torres Pacheco, quien falleciera el 8 de agosto del año pasado presente a los 98. Gracias, por más, la señora Luisa Sandoval. Trabajadores en la botana, haciendo turcos para dejar huellas. Huellas inborrables de solidaridad, humildad y aprecio por el próximo. Caminaste calle arriba y calle abajo, haciendo el bien sin mirar a quien. Tu vida me entregaste por el pelo a la comunidad. Siempre comprendido, con una de dos manos y una sonrisa sincera. Tu viste siempre ocupadita pensando en los demás. Pero Isaura, tu sola historia dice que hiciste más que una institución. Isaura, tú fuiste una institución. Ojalá tu querido Ancud sepa apreciar tu ejemplo e imitar algo siquiera de lo que negaste como mujer y como persona chilota de fina estampa. Buenas personas no son los más altos, sino los más grandes. Isaura, tú fuiste una de las grandes que dejó huellas en Ancud. Nos invade la certeza que desde un lugar de privilegio donde has de estar, seguirás siendo, como te decíamos, la correcta vida que fuiste por las calles de Juan Pundo. Isaura, después de la paz, mil gracias por tu ejemplo y tu verdad. Muchas gracias por su palabra, señora Luisa. Corrala en el medio del silencio, sus nietos, Daniel y Sergio Marín. Y en la memoria de la señora Isadora, todo respeto. ¡Cabataz, déjalo! 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 ¡Nanima gente! ¿En el Buño Colorado? ¡Cabataz, Déjalo! Diopano Marcelo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La Renata Correa, 5 puntos. Gracias. 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 3 puntos buenos Carreta Correga, 5 puntos Correga laaporina, número 16 Instituto Castro Ar centimetre Cláudio Piranци Pasada Ramón León Y complicada A la puerta A la apertura A la daunting ¡Gracias por ver el video! 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 Rafa, cero puntos. Tres puntos buenos. Rafa, cero puntos. Abre la corrida, cuatro puntos. Rafa, cero puntos. Rafa, cero puntos. Cero puntos. Rafa, cero puntos. ¡A la puesta, límite! ¡Bien, ya está terminado! ¡Se preparan! ¡Última tuya del primero! ¡Un punto nuevo! ¡Fain! 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 ¡Sorobanco! ¡Fain! ¡Claro, no! ¡Fain! 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 Tres puntos, bueno. Ahora la corrida, siete puntos. Vamos a dar la carrera número 21 del club, señor. Ahora la corrida, por acá lo diga, ya se dejó Eduardo Ruiz. Bien, el último, el pasado. A la puerta, que viene a casa, del cabo, el último, el patrullero. Bien, el primer. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Sobre la Laurida! ¡Sobre la Laurida! Ahora, compañero 12, de Insú, Yankee. ¡A la puerta, Álvares y Tarza! ¡Mira al trasero, Dominados, los recados. ¡Mira al trasero, Dominados! ¡Mira los resumen y la navaja, eh! ¡Mira los resumen, las coronas! ¡Ah! ¡Eso cojo esponja! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Cuatro puntos! ¡Abre la carrera! ¡Suscríbete! Número 13 del Club Chochi Con los gerentes de Javier Álvarez Este va a estar a la sala Se tiene que ir contando con 5 puntos A la puerta que hay dos pasas Javier Álvarez se prepara Javier Álvarez, vamos a ir Javier Álvarez Javier Álvarez, vamos a ir Javier Álvarez, vamos a ir Javier Álvarez Javier Álvarez Javier Álvarez Javier Álvarez Javier Álvarez, vamos a ir 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 ¡Gracias! 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 Sigue la primera segunda soldier! ¡Gracias! ¿ säga? ¡Ah! No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no A la puerta, mirátele. A un grupo de sube para, a dar una desechada, 4-9-20. Un punto bueno. A la derecha de la zona de postura, 0. A la derecha de la zona de postura, 5-9-20. Segundo. Uy, el centro no ha regalado. Va mucho punto de nuevo. 0. Todos juntos bueno. A la derecha de la zona de postura, 5-9-20. A la derecha de la zona de postura. ¡Arreg Battlefield 3 punto! Número 3 del club Castro con los tientes Claudio Miranda y José Ramón León. ¿Yhando ya todo señor幅 la mano con 11 puntos? a la puerta 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 se prepara 10 razas de Lina al baile un punto bueno dos puntos malos de Lina 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 un punto bueno cero punto cero punto cero punto cero punto cero punto cero punto carrera corrida 4 puntos ordenada por el número 13 del club Chonchi con los 20, Javier Álvarez y Esteban Salazar y el Burici contado con 6 puntos a la puerta, Criadero Casas 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 un punto bueno cuatro puntos bravo cuatro puntos cuatro puntos carrera corrida 9 puntos corre la puerta, número 15 Criadero Casas merci de Criadero Casas behavior a la puerta, Criadero Casas certifique organisations 3 puntos en la puerta, Criadero Casas tiene que traer Cero punto. ¡Háganle, hijo! ¡Háganle, hijo! ¡Háganle, hijo! Párarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararara Un punto bueno. 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 Vamos corriendo el cuarto animal de esta serie de campeones Corre la tuya número uno En tu caso los metes Abala Jesús Barrín y José Ramalda Y en su modo de rosa con 11 puntos A la puerta Aguilar y González Y a Pileón se preparan Abala Jesús Barrín y González 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 ¡Tres puntos buenos! Abala Jesús Barrín y González 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 carrera corrida todos juntos ahora el número 9 del club linao quien llegó la fina de par Jaime González y es criticada con 15 puntos a la puerta mirante buen lunes se prepara Álvarez y Zalafán al baile un punto bueno segundo cero punto carrera de corrida un punto corrida en su caso a los miretes Claudio Mirante José Romualdeón y estoy a corrido por lo más con 12 puntos a la puerta un punto mano ahora es que está la tarde se remana y ahí en casa se indicaba la frente y y y y y y y y y No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Seguimos. Abre la corrida a un punto. Coordinando términos al puerto, le van a la serie de campeones. Aquí el número 18 de los clubes Bancur y Castro con los binetes, Daniel Omanualín y Mario Álvarez. Y en franciscana y orgullosa con 20 puntos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver el corrido, dos puntos. 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 A ver el corrido. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver el corrido. 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 La mañana así, la linda huella, que quiera bailar el campeón, con su pareja, a los pasos verdes, los puntos buenos. La mañana así, la linda huella, que bailar el campeón, con su pareja, a los pasos verdes, los puntos buenos. La mañana así, la linda huella, que bailar el campeón, con su pareja, a los pasos verdes, los puntos buenos. La mañana así, la linda huella, que bailar el campeón, con su pareja, a los pasos verdes, los puntos buenos. La mañana así, la linda huella, que bailar el campeón, con su pareja, a los pasos verdes, los puntos buenos. La mañana así, la linda huella, que bailar el campeón, con su pareja, a los pasos verdes. La mañana así, la linda huella, que bailar el campeón, con su pareja, a los pasos verdes. La mañana así, la linda huella, que bailar el campeón, con su pareja, a los pasos verdes. La mañana así, la linda huella, que bailar el campeón, con su pareja, a los pasos verdes. La mañana así, la linda huella, que bailar el campeón, con su pareja, a los pasos verdes. La linda huella, que bailar el campeón, con su pareja, a los pasos verdes. La linda huella, que bailar el campeón, con su pareja, a los pasos verdes, con su pareja, a los pasos verdes. Para seguir además, a ese acreedor, a dos ganas, donadas por OVA Productions, de los paratáes, y a dos pedallas donadas por la asociación Martínez Marínto. Después mirá para acá por favor, las fotos están saliendo todas, mirá, las que estáis sacando. Aquí tenemos el aplauso, entonces, para los campeones de este año. Aquí tenemos el aplauso, entonces, para los campeones de este año, aquí tenemos el aplauso, entonces, para los campeones de este año, aquí tenemos el aplauso.